¿Qué es la reunión de las actividades académicas? Bueno, es una reunión que todos los años al iniciar las actividades académicas realizamos para hacer una revisión de la puesta en marcha fundamentalmente de las nuevas carreras, de cuál es la situación en cada una de las unidades académicas, para llevar las propuestas al Consejo Superior. Nosotros tenemos la consolidación de las carreras que traíamos dentro de un plan de expansión de oferta académica, en el cual estaban financiadas por contratos programas, y eso a partir del año 2017 se ha consolidado entre el presupuesto de la universidad, lo que da una perspectiva de funcionamiento a cada una de las unidades académicas totalmente diferente, sobre todo en los términos de carreras permanentes o temporarias, tecnicaturas, carreras de grado, y la consecuente designación del personal docente. Seguimos creciendo en nuestra universidad, estamos construyendo el edificio de la Facultad de Bromatología en sus dos etapas, la parte de laboratorio que estimo estará construida, finalizada a fin de año, y la parte de administrativa y aulas a mitad del año que viene. Vamos a ver cuál va a ser la participación efectiva de las facultades en esta demanda de los municipios, a través de la Secretaría Académica y de Extensión, reuniones regionales que estamos haciendo y consolidando un programa de presencia territorial de la universidad, a fin de ir creciendo en esa relación. ¡Gracias!